Buenas novembreros y novembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí os traemos el vídeo mensual de las bases, bueno, intento traerlo todos los meses, evidentemente no siempre poder todos los meses traer este estilo de vídeos, pero igualmente está bastante bien, bases de ayuntamiento 8 hasta ayuntamiento 15, y hay niveles que tienen varias, ¿por qué? Porque primero os enseño las bases de Bluepint, las que comparten gratuitamente a todo el mundo, que es un grupo de diseñadores del competitivo, pero que dan unas cuantas bases como de promoción, y son estas que tenéis aquí, las que pone BPTH9, BPTH10, 11, 12, 13, 14 y 15, esas son, que las tenéis los links en la descripción, pero es que aparte también os traigo más bases estilo anti 2, porque sé que es lo que queréis, más un poquito estilo anti 2, el ayuntamiento un poquito más escondido, así pensando en Liga de Clanes, en CWL, y ahí sí que os traigo Ayuntamiento 8, 9, 10, 11 y 12, 13, 14 y 15, que son lo que pone TH8, TH9, TH10, etcétera, vale, tenéis los links en la descripción, espero os sirva, espero os ayude, y se agradece cualquier apoyito que le deis al canal, dejad algún comentario, y nos vemos en el próximo vídeo, mucha suerte en los ataques. ¡Gracias! ¡Gracias!